Este año la campaña va a tener algunas particularidades, sobre todo en lo que respecta a los sorteos de los premios mensuales, que en lugar de ser un electrodoméstico, como era en otros años, va a ser una orden de compra, en este caso van a ser dos, una por dos mil y una por mil pesos, para que el ganador vaya y adquiera el premio que necesite. Esta es una diferencia a lo que fue la campaña del 2012. Exacto, esta es una diferencia con respecto a eso, porque en la campaña anterior había electrodomésticos todos los meses y había algunos problemas con los cambios, que la gente por ahí no le servía lo que se ganaba, entonces directamente decidimos hacerlo un poco más sencillo. Bien, ¿cuándo arrancan los sorteos? ¿Con qué premios? ¿Y cuáles son los premios mayores también de esta nueva campaña? Bueno, la campaña arranca cuando termina la otra, o sea, este sábado se sortea la anterior, y el lunes ya van a estar los vendedores en la calle, y el primer sorteo va a ser el 30 de abril, que hay un sorteo preinscripción, o sea, para todos aquellos que paguen su primera cuota antes del 30 de abril, van a participar en un sorteo de una orden de compra por dos mil pesos. Bien, otra diferencia con la campaña anterior. Otra pequeña diferencia grande, no sé. Bien, y después, durante los meses sucesivos, ¿cómo se van a ir dando los sorteos hasta llegar, bueno, nuevamente al final? Bueno, mensualmente se van a ir sorteando por la Lotería de Santa Fe, de la última jugada de cada mes, dos órdenes de compra, una de dos mil y una de mil como segundo premio. Todo eso hasta llegar a fin de año, que hay también sorteos especiales para Navidad, para Año Nuevo y para Reyes. ¿Extra contado? ¿Hay algún sorteo así especial? Bueno, sí, extra contado, para todos los que tengan, digamos, todas las cuotas pagas para el 31 de agosto, van a participar del sorteo extra contado que se realiza juntamente con el sorteo final el último fin de semana de febrero del 2014. Parece mentira pensar en otro año, pero bueno. En otro año, pero ya estamos corriendo el tiempo. Bueno, ese sorteo extra contado tiene un automóvil de primer premio, una moto de segundo premio y un televisor LCD de 32 pulgadas de tercer premio. Cuando hablamos de los vehículos, ¿qué vehículos son? ¿Qué características tienen estos ceros kilómetros? ¿Qué marcas? Bueno, el del extra contado y el segundo premio del sorteo final son los nuevos Clio Mio. Posiblemente hayan visto la publicidad, decidimos poner algo distinto, o sea, un modelo más... que se adapte a todos los gustos, ¿no es cierto? Y el primer premio del sorteo final es un Chevrolet Celta cinco puertas, full, digamos, con todas las comodidades. Seguramente la comunidad va a querer colaborar a través de lo que es esta campaña. ¿Cómo se va a dar la venta en la calle? Bueno, la venta en la calle se va a dar a través de los vendedores, que muy posiblemente cada uno vuelva a tener su mismo vendedor, el que se los lleva todos los años, ¿no es cierto? Que son los muchachos del cuartel y alguna gente más que lo hace también para nosotros. Van a ser llevados a su domicilio y ellos pueden optar por la modalidad de pagarlo en cuotas, que todos los meses vaya el vendedor a cobrarle, o pagarlo al contado, o si no pagarlo, con débito automático o con tarjeta mutual. Cuando hablamos del número en sí, ¿qué valor tiene total? Y a través de estas formas de pago, ¿cómo se puede dividir el costo? Bueno, el costo total va a ser de 690 pesos y va a ser en 10 cuotas de 69 pesos. Exactamente. Bueno, este fin de semana se va a estar presentando esta nueva campaña, coincidentemente con el cierre y el sorteo de la anterior, ¿no? Seguramente para fin de año esto se va a renovar, bueno, ya el año que viene, en el 2014, con el sorteo final de esta nueva campaña. Exactamente. Lo que también quería recalcar es que también hay una orden de compra valor de 2.000 pesos para todos aquellos que se adhieran al débito automático o al pago con tarjetas. O sea, es como para darle un incentivo más a aquel que hace el esfuerzo porque aparte de que, aunque lo paguen cuotas con tarjeta, también entra en el extracontado. Es como si lo pagara en efectivo, digamos. Para esta nueva campaña, ¿de cuántos números estamos hablando? Todas las tiradas, todas las campañas son de 1.000 números, ¿no es cierto? Así que, si hacemos un poquito las cuentas así, creo que tenemos la mejor relación entre cantidad de números y premios. Pero bueno, la gente, aunque no fuera así, siempre colabora con bomberos.